señores de venta autobuses cómo están espero que estén muy bien yo soy el ingeniero david díaz el día de hoy nos encontramos en la ciudad de león guanajuato ya que les tenemos iris ar pb modelo 2012 en venta los cuales están acá atrás de mí los vamos a conocer también para darles un anuncio o una información a todos los empresarios que tengan una pequeña mediana o grande empresa estamos comenzando un proyecto llamado viajando contigo el cual consiste en irnos de viaje con su empresa y documentar la experiencia a través de un vídeo con el fin de darle veracidad a su empresa y sus futuros clientes no duden en adquirir sus servicios así que ya lo saben si están interesados en formar parte de este nuevo proyecto ya se los explicaré más a detalle pero si quieren pedir más información aquí les vamos a dejar en nuestro número telefónico igual que nuestras redes sociales sin más por el momento los dejamos con el vídeo y no olviden suscribirse señoras de venta autobuses como están espero que estén muy bien muchas gracias por darle clic y suscribirse el día de hoy les traemos de nuevo este vídeo de los pb modelos 2012 son escania se los traemos porque ya bajaron de precio y también recuerden que ya contamos con financiamiento tanto como estos pbs 2012 pbs 2011 y volvos 2009 recordándoles que el financiamiento es del 40 por ciento de enganche tenemos de 12 hasta 60 meses manejamos una tasa de interés del 9.5 al 10 por ciento anual así que si quieren más detalles mándenos whatsapp aquí les vamos a dejar nuestro número de contacto así que vamos a disfrutar este vídeo recuerden que el precio de la unidad la podrán encontrar al final del vídeo tenemos aproximadamente 15 unidades en venta tenemos unidades de 14 metros y contamos con dos unidades de 15 metros unidades de 15 metros y contamos con dos unidades de 15 metros y contamos con dos la unidad se entrega mecánica y eléctricamente al 100% nada la unidad se entrega de 10 a 15 metros y contamos con 2 los cintos que les gustaron el 9 unidad de 15 metros ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las unidades cuentan con dos baños, uno de damas y otro de caballeros. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya que como podemos ver en la imagen, estas unidades contaban con monitores individuales y por política de la empresa se las tenemos que quitar. Se van sin monitores ni audio. A continuación, el precio de la unidad. ¡Gracias por ver! Y como ya es costumbre a bordo de este Irizar PB Scania Modelos 2012, nos despedimos sin antes decirles que se suscriban, que dejen sus comentarios, que nos contacten en el número que les vamos a dejar en pantalla para agendar alguna cita si es que les interesa adquirir alguna unidad de estas. Así que si están interesados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros. ¡Gracias!